Queremos hablar sobre seguridad vial, hemos hablado de las bajas temperaturas, el cuidado que uno debe tener con respecto a eso, hemos hablado de las enfermedades respiratorias, pero también es importante hablar sobre las medidas que se tienen que tomar, por ejemplo ahora que hay lluvias, las precauciones, cómo conducir en neblina, las personas que están aprendiendo a manejar, también consejos, Punto Ciego, por ejemplo. Pues Lima no es una ciudad donde llueva mucho, ¿no? Llovís, nada más. No solamente, y por esa misma razón. Una ciudad con mucha neblina. Y por esa misma razón, Juan Carlos, que dices tú, la lluvia, como no llueve mucho, los carros no están preparados para las lluvias. Y el conductor. Ni las llantas, ni las llantas, ni el conductor, por supuesto, que patine, en fin, ¿no? Y a veces se hacen obras y se dejan grasa en las pistas o se hacen una serie de arreglos y hay piedras que de pronto salpican, ¿no? Si cabe el término. Bueno, nos acompaña el profesor Jimmy Dupas de Brevetes Perú, precisamente el profesor ya estuvo con nosotros hace un tiempo atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ante todo, buenas noches. Muchas gracias por dar el espacio. Tanto que se puede conversar en realidad, ¿no? Y tantas precauciones que uno debe tomar porque uno ve en las calles a los choferes y a las personas conduciendo y dice, ah, qué fácil, ¿no? Pero un auto, pues, muchas personas incluso dicen, es un arma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en tomar precauciones, quiero decir, ¿no? Y a hoy en día con estas temperaturas, con estos tiempos que tenemos de climas y, como dice Juan Carlos, neblina, lluvias, ¿qué medidas se deben de tomar? Bueno, básicamente es controlar la unidad, tener la precaución. Muchas veces nosotros no tenemos la, o es el tiempo, no nos tomamos la molestia de hacer una revisión de la unidad. Algunos lo hacen eventualmente, a la semana, al mes, cuando debiera ser más seguido. ¿Qué ocasiona? Mal estado de las llantas, este, y también el ritmo de vida que llevamos, salimos apurados. Limpia para brisas, por ejemplo, ¿no? Las plumillas se malogran, se deterioran, se secan. No hay mantenimiento, las llantas también se van deteriorando, no conducimos rápido y no tomamos en cuenta ni siquiera las normas básicas por lo que está reglamentado. Y también debiera ser norma nuestra como forma de vida, prevenir, prevenir la vida. Lógico. Por ejemplo, saber que las velocidades deben disminuirse, ¿no? Claro, las velocidades son básicas. Si no, se pierde el control de la unidad. En el efecto de, como se está comentando, estamos en invierno, o estamos entrando al invierno, la llovizna es menuda, sin embargo, crea el efecto de, como una vía jabonosa, las llantas no van a tener el suficiente agarre, y vamos a terminar derrapando o dando coletazos ante un frenado de improviso o entrevisto. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una pista donde ha lloviznado, como ocurre en Lima, y una vía donde llueve copiosamente, como puede ocurrir en provincias, por ejemplo? Ahí supongo que la reacción del neumático y del conductor son distintas en ambos escenarios, ¿no? En parte es la reacción del conductor que se ha habituado a conducir en la zona. Acá tenemos cambio de clima improviso. Por ejemplo, hoy día teníamos una mañana fría y de pronto salió el sol. Después viene la noche y otra vez o está seco o comienza la llovizna y lo hace jabonoso. Además que en provincias tenemos que muchas vías ya se encuentran adecuadas. En el caso de Iquitos, es común la lluvia, sin embargo, se encuentra debidamente preparada, con una debida inclinación a las vías para que se vayan por los canales de la canaleta. En cambio, el clima no está preparado para eso. Hay ciertas fallas en la administración para hacer una vía correcta y también la cultura de nosotros que nos lleva a conducir un poco negligentemente. En una mañana con mucha neblina, por ejemplo, ¿cuáles son las precauciones que un conductor debe tomar, por ejemplo, cuando encender sus luces de emergencia o encender... Los neblineros, ¿no? Algunos carros tienen neblineros, ¿no? ¿Cuáles son las precauciones que se deberían tomar? Bueno, aparte del mantenimiento de neumáticos, el mantenimiento de luces, debemos tener en cuenta también el conducir correctamente, o sea, encender las luces que correspondan. Si bien hay mañanas frías y de llovizno ínimo, pero no todos los días son de neblina y utilizar la luz correcta. Y siempre tener los repuestos de los faros. ¿Cuál es la luz correcta para una neblina? La luz de neblina, claro. El faro neblinero. Claro. Y nuestra obligación en días con poca visibilidad o en caso de congestión es utilizar la luz baja. Pocos carros tienen, perdón, ¿no? Neblineros. No se obliga, digamos. Sí, no se obliga. O en todo caso la luz baja. La luz baja. La luz baja. Como prevención. Relacionando con la entrevista que tuvimos ayer, profesor, hablábamos sobre la automedicación, ¿no? Entre otras cosas. O sea, también se dice que hay que tener cuidado con eso cuando se va a manejar, ¿no? Claro. Que todos los fármacos se crea un efecto de somnolencia, en mayor o menor medida. Y no hay que negar que hay buena parte de la población que está bajo tratamiento de medicamentos para tratamientos de conducta. Claro. No debería ser de uso psiquiátrico o psicológico. Para relajarse. Eso no debería manejar. No, no debería manejar. Y también para los de la gripe, ¿no? Claro. A la hora que estamos en invierno, justamente, es una estación climática, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado entonces con la... Sí, básicamente eso. Bajar el consumo o si hemos consumido, esperar un par de horas para que quede solo el efecto residual y estemos en condiciones de conducir. Bueno. Y pensando que muchos no le prestamos atención. Ya tenemos que terminar, pero no quería dejar de preguntarle sobre el nuevo local, ¿no? Breguetes Perú está con un nuevo local ahora en Lóvalo Naranjal, en Los Olivos. Sí, a partir del lunes van a empezar a atender a todo el público que desee seguir a Breguetes Perú y siempre teniendo una buena atención por parte de la empresa. Como lo hemos mencionado anteriormente, qué importante es empezar a manejar, este... asesorado por los expertos, ¿no? Porque hay mucha costumbre de hacerlo siempre con la familia, ¿no? Que el papá te enseñe, que la mamá te enseñe, que el hermano, en fin... Empirismo. El ser empírico, ¿cierto? Sí. Autodidacta, ¿no? Y la palabra justo la de este profesor. Entonces, siempre los mismos cursos, en fin, Breguetes Perú ha abocado a eso. A dar una mejor guía en la vida. Y educación vial. Educación vial. Gracias. Entonces, al doctor, al profesor Jimmy Di Paz de Breguetes Perú, que abre nuevo local en Lóvalo Naranjal, en Los Olivos. Los ha abierto ya, así que pueden pasar por ahí. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.